Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago Fotografía. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una pregunta que me han hecho muchísimo en la dinámica de los miércoles de Instagram, de preguntas y respuestas. Y esta pregunta es, ¿cuál sería el tamaño idóneo y el tamaño recomendado de un estudio fotográfico, digamos un estudio básico para empezar a hacer retratos? Y vamos a partir de que todos nosotros, o la mayoría de nosotros que empezamos a la fotografía, pues normalmente no tenemos un estudio. Generalmente empezamos a hacer nuestras fotos en la sala de tu casa, a lo mejor en tu cuarto, habilitas un pequeño espacio. Si tienes la fortuna de tener un cuarto disponible ahí en tu casa, en tu departamento, y lo puedes más o menos utilizar como yo, como este que tengo aquí, donde pues es una especie de taller, hago mis cosas, pero también hago mis fotos, me grabo mis videos de YouTube, o hago alguna reparación de aquí de mi casa, pues normalmente este cuarto multiuso se convierte en tu estudio fotográfico. Pero es cierto, no tiene muchas veces las dimensiones idóneas que se necesitan para hacer fotografía. Y estamos hablando de tres dimensiones importantísimas, que son lo ancho del estudio, que es donde va a estar el fondo ciclorama, que aquí lo vemos representado con esta imagen. Esta magnitud de aquí es el ancho, en mi caso puede ser la pared que tengo enfrente, que más o menos mide unos tres metros y medio. Y la otra dimensión es el tiro, es decir, la distancia que hay entre el fondo y la cámara. Y obviamente pues también está ahí nuestra modelo, ¿no? En medio de, o modelo, o modelos, quienes les vayamos a tomar fotografía. Esto hablando de retrato, existe una magnitud más, una dimensión más que hay que tomar en cuenta, que es el alto. El alto del estudio, que ahí es donde más problemas existen, porque uno muchas veces se fija en qué tan amplio es, pero si tiene un techo muy bajo, que es lo, digamos, lo estándar en una casa habitación, el techo es bastante bajo como para hacer fotografía. Ahorita les voy a explicar por esa razón, pero sí, entre más alto sea el techo, la altura que tenga el espacio, es mejor y más adecuado para fotografía. Entre más bajo sea el techo, es mucho más complicado. Y vamos a ver por qué. Pero bueno, hablando un poco de este ancho del estudio, yo lo tengo representado aquí con un ciclorama. Aquí lo podemos ver. Este ciclorama hay de dos tipos. Puede ser que tengas de estas porterías, que normalmente son dos bases que son de altura variable, con unas patitas que se extienden y a la cual le pones un travesaño y ahí se coloca el fondo, ya sea un rollo de papel o un rollo de tela, lo que tú vayas a utilizar como ciclorama. Este tipo de fondo es muy práctico porque lo puedes quitar, poner, hacer más angosto. Si necesitas un fondo mucho más pequeño o más grande, se puede extender, a veces que tiene la forma de hacerse más ancho. Te lo puedes llevar a alguna locación si lo necesitas. Si hoy lo vas a ocupar en este muro de acá, pues lo pones ahí. Y si mañana lo vas a utilizar de este otro lado, pues lo puedes poner en donde tú quieras. Pero ocupa mucho espacio porque estas patitas que se extienden, pues normalmente para que tenga estabilidad, pues al menos te ocupan aproximadamente un metro cuadrado. porque son bastante grandes y aquí lo vemos, ¿no? Estas son las patitas y si son dos, pues dos metros cuadrados te está ocupando ese fondo. Estoy hablando solamente de las bases, más lo que se extienda, lo que vayas a utilizar. Ahora bien, hay otra forma de colocar el fondo, que es unos soportes que van directamente fijos al muro por medio de pijas o tornillos, que son bastante prácticos porque no tienen estas patas y no necesitan más espacio. Y el fondo puede ir, el ciclorama puede ir pegadito al muro y no te roban el espacio que normalmente el otro tipo de fondo requeriría. Porque ese no va tan pegado a la pared, te roba algunos centímetros. En fin, esa sería la segunda opción. Tiene la incomodidad de que pues ahí está fijo, no lo puedes cambiar de lugar tan fácil, lo tendrías que desmontar. Y una tercera opción es lo que yo utilizo, que es simplemente la pared pintada de gris y ya. Yo no utilizo ni fondo de papel, ni utilizo fondos de tela, ni nada. He utilizado a veces algunos fondos pintados que estoy haciendo recientemente, pero los ocupo muy de vez en cuando y ahí sí tengo que montar mi ciclorama. Pero el 90% de las veces utilizo la pared que puede ser blanca, gris, negra, del color que tú quieras y eso te sirve muy bien cuando haces fotografía de retrato en un espacio reducido. No ocupa ningún espacio y está ahí siempre disponible. Ahora, en cuanto al espacio del fondo, hay varios tamaños. Pensemos en los rollos de papel que son estándar, que hay de 1,40 metros, 1 metro 40 centímetros, y hay de 2 metros con 70 centímetros. El fondo de 1,40, que es aproximadamente, aquí tengo el metro, es esto más otros 40 centímetros, está muy bien para headshots. Un headshot es un retrato de un plano medio corto, digamos aquí a la altura del diafragma, hombros, cuello y la cabeza. Eso es un headshot y cabe muy bien una persona con ese tamaño de fondo. Pero el problema es cuando necesitas hacer un cuerpo entero. En ese fondo tan estrecho, 1,40 metros es muy poco, piensa que este es el espacio más otro poquito. Si yo estoy parado, solo soy el modelo, y estoy parado frente a ese fondo, pues sí quepo, mientras no haga nada de posturas con el cuerpo. Pero qué tal que quiero abrir los brazos, o es una bailarina y necesita extender las piernas, los brazos, es un deportista, necesita hacer alguna posición en movimiento, no lo sé, o son dos personas, ya no te cabe, se te sale por los lados, ya es insuficiente. Necesitas irte al fondo de 2,70, que sería el tamaño, hay hasta de 3,5 metros, pero ya es demasiado grande. Pensando en un tamaño medio, sería 2,70, y aquí lo tengo más o menos representado por este dibujo, aquí lo puedes ver, y cabe bien, digamos, una habitación de 3 metros, es bastante razonable, en cualquier lugar cabría, pero hay que tomar en cuenta la iluminación, porque a no ser que seas de esos fotógrafos que usan solamente luz natural, y que tuviera de este lado un gran ventanal, aquí al lado izquierdo o derecho, pues podría hacer las fotos simplemente con el ciclorama y ya, pero suponiendo que tengas un softbox, aquí voy a representar un pequeño softbox, a ver, aquí hay uno, y vamos a colocar lo lateral, que tú quisieras hacer una iluminación lateral, pues no podrías ponerlo tan cerca, a mí me gusta ponerlos muy cerca, pero qué tal que tú quieres tener más amplitud, más amplitud, pues necesitas este espacio, y a lo mejor también necesitas este espacio, de acá, o sea, siempre hay que calcular aproximadamente un metro extra de cada lado del ciclorama, al menos, ¿por qué? porque hay muchos esquemas de iluminación que necesitan iluminación lateral, y también hay veces que necesitas, si no iluminar a tu modelo, iluminar al fondo, aquí voy a representar, ¿qué tal que quieres hacer un high key? un high key es una clave alta, iluminar el fondo, que te quede totalmente blanco, bueno, pues necesitas iluminarlo de esta manera, y aquí ya le vas a poner las luces dirigidas hacia el fondo, y aquí estos son softbox con panel, en realidad no usaría yo esos para hacer un high key, pero bueno, la idea es simplemente que veas que se necesita espacio, a los lados del ciclorama, para poder iluminar a tu sujeto, o al revés, por ejemplo, si este es tu modelo, y necesitas iluminarlo de recorte, eso es una iluminación de recorte, pues también vas a tener que hacer esto, vas a tener que colocar los flashes de esta manera, y pues naturalmente vas a tener que ponerlos al lado del ciclorama, entonces sí o sí, aunque el papel mida 270, tú necesitas un metro para acá, y un metro para acá, estamos hablando de 3 metros y medio como mínimo, como mínimo, entonces ya dijimos, 3 metros y medio, lo vamos a colocar aquí, para tomarlo en cuenta, 3.5 metros, sería la dimensión de ese lado, para que libre bien el ciclorama, y libre bien las luces, ahí está, ahora bien, qué pasa con el tiro, la siguiente dimensión, que es el tiro, el tiro es todo un problema, qué pasa con la siguiente dimensión, que es el tiro, aquí hay una situación muy simpática, cuando uno empieza a tomar fotografías, normalmente colocamos al sujeto pegadito en el fondo, así, sería como que este es el fondo, y aquí estaría nuestro modelo, con el fondo detrás, o unos cuantos centímetros detrás, simplemente, esto puede ser interesante, en ciertos casos, no digo que esté mal, para cierto tipo de retratos, hay unos que se ven muy bien así, hay fotógrafos que trabajan así, y es muy válido, el modelo produce una sombra, cuando tú lo iluminas, entonces esa sombra se ve en el fondo, pero si tú quieres un fondo limpio, que no tenga sombras, necesitas separar a tu modelo, al menos, al menos un metro, idealmente metro y medio, entonces ahí ya tenemos problemas, porque si entre más separado está el modelo del fondo, más me roba a mí como fotógrafo, para yo poderlo encuadrar bien, entonces bueno, pensemos que esta distancia es de un metro y medio, idealmente, vamos a pensar que este es un metro y medio, y aparte le vamos a tener que poner la distancia sujeto cámara, todavía falta la distancia entre el sujeto o la modelo y la cámara, y eso de qué dependerá del objetivo, longitud focal y del formato que vamos a utilizar, si estamos usando recortado o estamos usando full frame, yo hace rato hice una medición de las distancias, con flexómetro en mano, para saber a qué distancia tengo que estar de una persona, para poder obtener un cuerpo entero con 35 milímetros, yo podría obtener un cuerpo entero con cualquier longitud focal, pero naturalmente, entre más grande es la longitud focal, más me tengo que alejar, entonces pensando en una longitud focal que no es ni demasiado angular, ni demasiado telefoto, como para pensar en algo de estudio, elegí 35 milímetros, 35 milímetros en full frame, me pide que yo esté a un metro y medio, para hacer un retrato de cuerpo entero, ahí está, aproximadamente, obviamente depende de la estatura del sujeto, pensemos en una chica que midiera 1,60, una modelo, 1,60 y algo, pues le tienes que aumentar los 10 centímetros de los zapatos, de los tacones que siempre usan, más 10 o 15 centímetros del peinado, porque obviamente, pues a veces hay peinados que son muy altos, entonces necesitas al menos, metro y medio, de distancia sujeto cámara, ya estamos hablando de un total de 3 metros, y obviamente esa es la distancia a la cámara, falta la distancia que ocupa uno, porque uno va detrás de la cámara, entonces ese estudio pequeño, debería medir igualmente 3 metros y medio como mínimo, para yo poder estar ahí detrás de la cámara, pegadito en la pared voy a estar, ahí voy a estar, pero me va a caber mi cuerpo entero de mi modelo, con un lente 35 milímetros, pero de full frame, si tenemos recortado, aquí el problema es mucho más grande, el famoso factor de recorte, con un 35 milímetros, aquí yo tengo la D7000, y tiene puesto un 35 milímetros, con esta configuración, que crees, me tuve que ir hasta 3 metros, aproximadamente, casi lo doble, es decir, necesito 3 metros, de distancia sujeto cámara, para que me entre el full shot, el cuerpo entero, en esta cámara, que no es full frame, con este objetivo, que tiene factor de recorte, por lo tanto, lo que yo hice, en su momento, fue abrir esta puerta, esta era una ventana, pero para yo poder salirme, aquí afuera hay un patio pequeño, y tiene un poquito más, de metro y medio, para allá atrás, donde se salen a relajarse, mis gatos, en la mañana, a tomar el sol, bueno, pues a mí me sirve mucho, porque si yo necesito, más distancia, le abro ahí, y me salgo, y tengo al menos, metro y medio más, entonces cabía muy bien, con mi cámara recortada, porque este estudio, mide 4 metros y medio, que es justamente, esa distancia, 1.5 más 3, 3 metros y medio, 4 metros y medio, pero si todavía, me quería alejar más, podía hacerlo, entonces, las dimensiones mínimas, serían, con cámara, no full frame, serían, 3 y medio, por 4 metros y medio, esas serían, las dimensiones, mínimas, ahora, si tienes un espacio, menor a ese, podrías, hacer varias cosas, una de ellas, sacrificar la distancia, sujeto fondo, en vez de tener, un metro y medio, pues dejarla, a uno, o medio metro, yo no te recomendaría, tan cerquita, pero bueno, pensemos, que tienes un espacio, mucho más reducido, pues puedes hacerlo, medio metro, es estos, pues es apenas, apenas suficiente, vas a tener sombra, de tu modelo, probablemente, ahí en el fondo, y la distancia, sujeto cámara, pues recortarla, como, utilizando, un objetivo, más angular, en vez de disparar, con 35, disparar con 28, con 24, algunos, ya se van, hasta 18, y dicen, es que con 18, si me cabe, y si, si te va a caber, pero, hay que tomar en cuenta, lo que puede ocurrir, no quiere decir, que esté mal, se pueden tomar, retratos, con lentes angulares, tomando en cuenta, que existe una distorsión, inherente a ello, hay veces, que esta distorsión, se puede utilizar, y no tiene nada de malo, muchos fotógrafos, lo hacen, inclusive, Platón, que tiene un trabajo, que a mí, no me gusta para nada, no me gusta Platón, lo he dicho todas las veces, pero, ese dude, se toma las fotos, a un metro de distancia, con su Hasselblad, y una, y angular, y les distorsiona las manos, se les ven gigantes, la cabeza, y todo, a mí, para mí se ve muy feo eso, pero bueno, se puede, si a ti te gusta, puedes hacerlo, y hay muchos fotógrafos, que también lo hacen, no es el único que lo hace, o sea, tú puedes trabajar, en un espacio, de tres por tres, que es un espacio, bastante pequeño, o hasta de menos, pero, tomando este tipo, de recomendaciones, yo preferiría, reducir mi encuadre, no tomar, cuerpos enteros, tomar, busto, plano medio corto, etcétera, o puros close ups, ¿no? Hacer ese tipo de retrato, más íntimo, más cercano, a tener que, sacrificar la distancia, sujeto fondo, que no me gusta, a mí sí me gusta, que haya de espacio, o, sacrificar el poder, usar iluminación, porque, todo este espacio, nos permite colocar, tal vez un octavox, tal vez más fuentes de luz, tal vez rebotes, otro tipo de cosas, que necesitan espacio, modificadores grandes, que me gustan mucho, como el octa, que tengo por ahí, un octa, de 95 centímetros, o tengo hasta uno, de 1.5 metros, que son, necesarios, y me gusta tenerlos, muy cerquita, de, de mis sujetos, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes, un espacio pequeño, puedes hacer eso, y te serviría, o bien, si tienes un espacio pequeño, puedes enfocarte también, a la foto de producto, fotografía de comida, fotografía a lo mejor, de retrato, digamos, de bebés, newborn, de mascotas, o sea, que no necesitas tanto, tanto espacio, y no, no sacrificar tanto tu comodidad, entonces, hasta ahorita vamos, 3.5 por 4.5, que es las dimensiones, que yo tengo aquí en mi estudio, pero con la ventaja, de poder abrir aquí, si tú tienes la ventaja, de abrir una puerta, o salirte, está muy bien, hablando, ya para terminar el video, de la altura, la altura, yo tengo aquí, en mi estudio, tengo 2 metros, 80 centímetros, de alto, y es una, de las razones, por las cuales elegimos, vivir aquí, es un departamento, de un edificio viejo, de los años 40, y si te invitaría, que si vas a elegir, un lugar, donde vas a tener tu estudio, te fijes muy bien, en ese aspecto, de la altura, una altura estándar, de un departamento, no es suficiente, precisamente, por lo que decía, de las iluminaciones, si tú, tienes a una persona, que mide, ya lo decíamos, 1.60, más los tacones, más el peinado, estamos hablando, de 1.80, y normalmente, las iluminaciones, para retrato, pensando que este es, tu modelo, la mayoría, de las iluminaciones, vienen desde arriba, a 45 grados, por arriba, de su cabeza, para lo cual, necesitas, elevar, la lámpara, por encima, de la cabeza, de tu modelo, entonces, necesitas, al menos, 2 metros y medio, para poder hacerlo, si el techo, de tu estudio, de tu casa, es muy bajito, no vas a poder, iluminar de esa manera, y tus flashes, van a tener que estar, muy a nivel, cosa que no es, para mí, nada recomendable, a mí no me gusta, cómo se ve, se provocan sombras, en el fondo, muy notables, el elevar, las luces, te permite, que las sombras, se vayan hacia abajo, se ve mucho mejor, puedes crear esquemas, mucho más interesantes, tienes mucho, para donde hacerte, si tu estudio, en este momento, tiene, muy baja estatura, es recomendable, colocar a tus modelos, sentados, para que puedas, tener una posición, elevada, de las luces, con respecto a ellos, pero, no siempre vas a hacer, fotos de personas sentadas, también las vas a hacer, de pie, o inclusive saltando, y eso, necesitas altura, entonces, aunado a estas dimensiones, que te acabo de decir, necesitarías, al menos, dos metros y medio, si se puede más, de tamaño, de altura, de tu estudio, espero que este video, te sirva, y me sigas, en otros videos próximos, de Altera y Megafotografía, y nos vemos, más adelante, hasta pronto. Bye bye.